Evelyn Beltrán, la influencer mexicana a quien mejor conocemos como la bichota, está en boca de todos, incluso de los fanáticos de Tony Costa, ya que además de haber anunciado formalmente su relación con el bailarín, hace unos días el exesposo de la modelo reveló los verdaderos motivos por los cuales ellos terminaron su relación. Y es que lo que nadie se esperaba era su respuesta. Actualmente Evelyn mantiene una relación con el exesposo de la conductora Adamari López, Tony Costa. Tony y Evelyn por fin hicieron pública su relación en el cumpleaños de la modelo. Y aunque ya sospechábamos de que algo había entre ellos, la pareja no había mencionado nada al respecto. Como parte de una entrevista exclusiva para People en Español, el fisicoculturista expareja de Evelyn habló acerca de cómo ha vivido la ruptura con Evelyn. Vale la pena recordar que con Timbo Domínguez, Evelyn tiene un hijo de 5 años. El entrenador en esta entrevista dijo que ellos se ven muy poco, que realmente cuando se ven es por el bien de su hijo, que ellos solo tienen comunicación por el bienestar de su pequeño. Así que pueden decir que su relación es buena. Cuando cuestionaron al fisicoculturista que cuánto tiempo llevaba de soltero, después de haber finalizado su relación con Evelyn, él respondió que 7 meses. También mencionó que estuvieron juntos por 8 años. Pero lo que más causó controversia fue el verdadero motivo por el cual ambos terminaron. Timbo para People en Español dijo lo siguiente, Hice todo lo que pude para mantener unida a mi familia y mi relación. La familia es muy importante para mí. La única razón que podía darme ella para terminar era que ya no era feliz. No fue hasta octubre que me enteré de la infidelidad. Así como lo acabas de escuchar, Timbo Domínguez en exclusiva afirmó que Evelyn le puso el cuerno. ¿Acaso habrá sido con Tony Costa? Timbo Domínguez por su parte confesó que no tiene ninguna prisa en empezar una relación con otra persona, pues aseguró que es más importante enfocarse en su hijo y en el bienestar de este. Además comentó que tiene proyectos a futuro que primero quiere cumplir, antes de empezar una relación sentimental con alguien nuevo. El entrenador finalmente comentó que su hijo Timothy de 5 años está con él la mitad de la semana y la otra mitad está con su mamá Evelyn Beltrán. Aunque sí comentó que en ocasiones Evelyn parece que está demasiado ocupada, así que Timothy pasa más tiempo con él. Acerca de Tony Costa, Timbo comentó que no puede decir absolutamente nada porque no lo conoce. Sin embargo, la que sí se pronunció al respecto de las declaraciones de su ex fue Evelyn Beltrán. Evelyn en sí directamente no habló acerca de las declaraciones de Timbo, afirmando que ella le puso el cuerno, sino que más bien en su cuenta de Instagram. Dejó una indirecta que dice así, cuando encuentres algo que te haga feliz, no te preocupes por lo que diga la gente, bastante difícil es encontrarlo. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!